Si creo en la astrología Intento descifrar la mística de tu mirada con la mía Si es mi filosofía Andar por la vida intentando entrar en tu playlist de mediodía Quiero aligerar el equipaje de mi viaje Buena vibra, buena gente Un pasaje y un paisaje Y caminar Conversar y conversar Pasarla bien Y olvidar el celular Y olvidar, 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 olvidar el celular Y olvidar, 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 olvidar el celular Sabes de lo que te hablo Ahora suéltate y bésame antes de volvernos pasado A mí la vida me ha enseñado Penas son cuatro letras y vergüenza no he contado Suelta la pantalla Mírame la cara, la cara, la cara No hay ningún mensaje Que como mis besos te lleven de viaje Y caminar Y caminar Y caminar Conversar y conversar Pasarla bien Pasarla bien Y olvidar el celular Y olvidar, 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 olvidar el celular Quiero aligerar El equipaje de mi viaje, buena vibra, buena gente, un pasaje y un paisaje Y acompañarte en las tardes después del trabajo a comprarte un helado, quién sabe qué Y abrir un hueco en el cielo y sacar un puñuelo de historias para contarte Y caminar, conversar y conversar, pasarla bien y olvidar el celular Y olvidar, 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 olvidar el celular Y olvidar, 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 olvidar el celular Y olvidar el celular Sí, es mi filosofía Andar por la vida Intentando entrar en tu playlist de mediodía Gracias por ver el video